Bienvenidos al Raya Studios, hay muchas noticias al día de hoy. Recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Vamos a empezar directamente aquí. Antes de empezar, un saludo para cada uno de ustedes y feliz miércoles. ¿Qué está pasando el día de hoy con las últimas noticias? Mitch McConnell le ofreció hoy una solución a los demócratas para solucionar la crisis del límite del endeudamiento. Una solución temporal. Y el senador Joe Manchin se devolvió de lo que se reportó ayer, que él estaba dispuesto a subirle de 1.5 trillones a 2.2 trillones. Él dijo hoy, mi número se quedará igual, 1.5 trillones de dólares y la política sigue. Un día se hace progreso con las manos y al otro día se derrumba el progreso con los pies. Vamos a empezar con Mitch McConnell. Él ofreció una solución a los demócratas y a los demócratas no les gusta esta solución, pero piensan aceptar porque esto arreglaría el problema de ahora del límite del endeudamiento temporalmente. Mitch dio una declaración escrita, pero aquí en este video, en vez de leer todo lo que dice la declaración, vamos a reportarlo y a explicarlo de qué se trata. Número uno, Mitch propone que se extienda el límite del endeudamiento solo hasta diciembre de este año 2021, que serían solo dos meses, sin contar octubre. Mitch propone que sea una cantidad específica que solo cubra los gastos de los Estados Unidos hasta diciembre del 2021, pero después los demócratas tendrán que pasarlo en la reconciliación del presupuesto solos. Esto es para darles tiempo a que los demócratas lo hagan solo en reconciliación del presupuesto y también para que no haya un default ahora en los Estados Unidos, que esto afectaría a todo el mundo y los mercados globales. Los demócratas no quieren hacerlo temporal hasta diciembre de este año. En la legislación que ellos escribieron en la Cámara de Representantes, ellos suspenden el límite del endeudamiento hasta diciembre del 2022. O sea, hasta el próximo año, no hasta ahora. Y que la cantidad del límite no sea una cantidad específica, sino que se suspenda y el número de dinero que se tome prestado hasta la fecha, ese será el número. Los republicanos quieren hacer algo diferente. Los republicanos quieren que lo hagan en reconciliación del presupuesto, porque de esta manera ellos tienen que poner un número exacto de cuánto dinero será. Los demócratas no quieren un número exacto, simplemente suspenderlo y que el número que sea en el 2022, pues ese fue. Mitch dice que en diciembre hay posibilidad, diciembre del 2021, hay posibilidad de hablar y negociar y que los republicanos apoyen a los demócratas. ¿O sí? ¿Y qué quiere Mitch a cambio? Mitch quiere que los demócratas le bajen trillones de dólares a la reconciliación del presupuesto. Algo que no va a pasar. Y Mitch lo sabe. Y Nancy lo sabe. Y Chuck lo sabe. Y Biden lo sabe. Los de la NASA lo saben. Los del Castillo y Miss Aliens lo saben. Que los demócratas no irán tan bajo. Los progresistas habría que internarlos en el hospital. malos si le bajan mucho dinero. Y Chuck Schumer, líder demócrata y líder del Senado. A él no le gusta esta propuesta, pero signaliza que va a aceptar. Se está negociando y hablando y escribiendo al momento de este video. Chuck Schumer no ha dado una respuesta final sobre si va a aceptar esto de Mitch o no. Pero otros senadores demócratas sí dicen que los demócratas van a aceptar. Al momento de este video, se está escribiendo el lenguaje para votar por una legislación, ya sea este mismo miércoles por la noche o ya sea el jueves. Chuck Schumer dijo temprano en el día. Los demócratas están trabajando para terminar esta crisis del límite de la deuda creada por republicanos y evitar un daño irreparable a la economía y a las familias. Hoy el Senado votará para pasar la legislación que pasó en la Cámara para suspender el límite de la deuda. Pues yo sé que esta legislación no va a pasar porque esta legislación que se hizo en la Cámara de Representantes que pasó suspende el límite del endeudamiento hasta diciembre del 2022. Y Mitch McConnell acaba de decir que no, que esto no será así, que se aumentará el límite de la deuda hasta diciembre de este año con una cantidad específica. Los demócratas que más han hablado fue la senadora Debbie Stapenow que dice que sí, que los demócratas van a aceptar la propuesta de Mitch porque alivia el problema y la crisis temporalmente. Ellos están escribiendo el lenguaje de la legislación para votar este miércoles o el jueves. Ella dijo ahora mismo no hay lenguaje, hay una idea, hay una propuesta, pero no hay una propuesta escrita. Se está haciendo ahora porque los demócratas signalizan que van a aceptar. Pero shock no ha dicho esto definitivamente al momento de este video, pero se espera que sí lo haga porque no hay otra solución al momento. En estos últimos instantes, el senador Patrick Lewey dijo estoy cansado de juegos. La senadora Massey Hirno dijo basura. Eso es lo que es. Y Bernie Sanders dijo es un buen comienzo, aunque los republicanos son irresponsables. Dijo Bernie Sanders. Es un buen comienzo. Y la Casa Blanca, James Saki, su vocero, dijo podemos hacerlo hoy, pasarlo el límite del endeudamiento. No necesitamos patear la lata. No necesitamos hacer un proceso que traiga riesgos adicionales. No fue una objeción que ella dio, pero fue un comentario de no patear la lata porque es patear la lata. Desde ahora hasta diciembre son dos meses. Entonces ella dice que no se debería de hacer así. Pero Mitch McConnell quiere mantener a Joe Biden y a los demócratas en suspenso todo el año. Y ahora sobre Joe Manchin. ¿Qué pasó? Porque ayer se reportó en todos los medios que él estaba considerando subirle entre 1.9 trillones a 2.2 trillones a la reconciliación del presupuesto. Pues Joe Manchin hoy habló en las cámaras y dio una declaración. Pero vamos a presentar lo que él le dijo a las cámaras. Que él se queda en 1.5 trillones de dólares y no más. Miren el video. Vamos a hacer muy claro. Hay mucha especulación sobre qué número en la reconciliación. Mi número ha sido 1.5. Estoy muy claro y creo que todos han obtenido un outline de cómo llegué a 1.5. Creo que es muy importante que entendamos que debemos hacer una reforma de reforma. Él dijo aquí muy calmadamente. No tomaré preguntas porque daré una declaración que hablará por sí misma ni hablaré después de esto. Entiendo que ustedes están haciendo su trabajo. Déjame dejar algo claro. Ha habido mucha especulación y reportes. Mi número es 1.5 trillones de dólares y he sido muy claro con 1.5. Tenemos que hacer una reforma de taxes para que los ricos que se aprovecharon del corte de taxes del 2017 en la administración de Trump paguen su precio justo. Tenemos que ayudar a los niños al principio de sus vidas y a los envejecientes al final de sus vidas. Tenemos que bajar los precios de las medicinas. Y dijo aquí, importante, no creo que debemos de convertir nuestra sociedad en una sociedad entitled, entitlement, intitulada. Esas son las personas que piensan y creen que se les debe de dar todo gratis sin trabajar y sin esfuerzo. Un entitled person. Él dice que la sociedad no puede convertirse en eso. Debemos ser una sociedad de compasión, pero de recompensa. O sea, trabajo. Compasión es ayudar a los que no se pueden ayudar ellos mismos. Eso es lo que dice Joe Manchin, que se queda en 1.5 trillones, que no se convierta a la sociedad en una sociedad entitled, intitulada, que sea una sociedad de compasión, pero de recompensa, de trabajos. Y Bernie Sanders respondió ante esto diciendo que quieres entonces, cómo quieres que se haga. Bernie Sanders dice intitulados, entitlement. ¿Qué es? ¿Es ayudar a las familias con child tax credit intitulados? ¿Debemos tener pobreza infantil, Joe Manchin? Cuando los envejecientes tienen dientes podridos, ¿no pueden tener un plan dental para arreglarse sus dientes y comer? ¿No tenemos que arreglar que los Estados Unidos paguen más por las medicinas que otros países del mundo? ¿Las madres no pueden quedarse en casa cuando tienen un hijo enfermo? ¿No se lo merecen? Bernie Sanders habló mucho sobre qué él quiere decir con intitulados. Se entiende lo que él quiere decir con intitulados y también se entiende que hay que ayudar a las personas que lo necesitan. Así que ellos pueden, en ese diálogo, se puede llegar a una conversación y un acuerdo de cómo ayudar mejor la ciudadanía que lo necesita y cómo ser responsables. Entonces, este es el Ray Estudios. No soy político, pero el pueblo los eligió a ellos para que se pusieran de acuerdo para servir al pueblo. Y sigo aquí. Los demócratas quieren que Joe Manchin apoye el filibuster, quitar el filibuster, para que puedan aumentar el límite del endeudamiento y pasar otras agendas sin apoyo real de republicanos. Porque ahora los demócratas no quieren el apoyo republicano para pasar a la reconciliación del presupuesto, pero no pueden hacerlo todo solos. Mira cómo está el juego trancado ahora que los necesitan para aumentar el límite del endeudamiento. Lo que se puede esperar al día de hoy, este miércoles, es que salga a la luz el acuerdo real y total. Si Chuck y los demócratas van a aceptar 100% la propuesta de Mitch y cómo se va a escribir para solucionar temporalmente la crisis del límite del endeudamiento. Así que mi gente del Ray Estudios, déjame saber tus pensamientos y tus análisis en los comentarios. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Estudios. Este es el Ray Estudios.